Hay una frase que me encanta, que dice que el talento debe ser visto como el ingrediente más indispensable para el éxito, pero el éxito también depende de cómo se gestiona ese talento. Es que no existe una compañía exitosa sin las personas adecuadas para construirlo, y esto lo entiende nuestro hacker de hoy, quien ha sido consultor por pasión, asesor de estrategias corporativas, muy enfocados en el tema de crecer la compañía de la mano del talento humano, y además me encanta todo lo que tiene que ver con el trabajo del hoy y el futuro. Conozcamos esta historia. Cuando las empresas iban a recorrer universidades para invitar a los estudiantes a que trabajaran con ellos, en ese momento tuve también como, hoy en día es un déjà vu, en ese momento dije yo quiero trabajar de eso. O sea, cuando me dijeron consultoría es esto y ser consultor es esto, yo ese día dije voy a hacer, y hasta el día de hoy no, o sea, después de más de 30 años soy consultor de empresas. Ese día dije yo voy a, quiero hacer eso. Ahí comencé mi vida como consultor. La realidad de la consultoría es que cuando eres consultor de primero, segundo, tercer año, y esos primeros años era nada, un secretario que pasen limpio absolutamente todo lo que otros hacen, ¿sí? O lo que otros piensan y simplemente estás. Hackers del talento. Más que un podcast, es una comunidad. Una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. El hacker que nos acompaña hoy se llama Jaime Barcenas, ingeniero industrial y de sistemas con un MBA. Sobre todo, un ser humano fascinante. Durante su historia se harán cuenta cómo se mezcla la ranchera mexicana con el vallenato colombiano. Su historia comienza en la Ciudad de México, en una familia numerosa. Desde niño siente una pasión por visitar Cholula, ciudad donde también vive algunos años. Esta es una ciudad del Estado mexicano de Puebla, al sur de México. Reconocida por su gran pirámide de Cholula. Conozcamos su historia. Y mis padres, pues más bien, también igual mexicanos. Ellos, mi papá fue porque falleció hace tres años. Justamente hace dos días cumplió tres años de fallecido. Él fue magistrado de la Corte. Él trabajó para la Corte Suprema aquí en México, pues toda su vida básicamente. Mi mamá es dedicada al hogar y yo tengo cuatro hermanos, somos cinco al final, todos viviendo aquí en la Ciudad de México y todos nacimos aquí, todos son mexicanos. Pues tengo mi papá y mi mamá. Mi mamá todavía vive y hoy en día estoy acá de vacaciones, pues visitándola cada dos años. Hago esta visita y entonces no la veo prácticamente cada dos años. Es decir, desde la pandemia o desde que comenzó la pandemia no la veía. Entonces yo estaba aquí, estoy aquí de vacaciones, pues en temas de pandemia aquí cubierta hasta con tapabocas y todo, pero pues aquí visitando a la familia. Mis hermanos, todos, desde que trabajando acá también. Tengo, ¿cuántos? Nueve sobrinos, tres hijos. Mis tres hijos son colombianos. Ahí fue cuando yo ya comencé a, me fui a vivir a Colombia, entonces mis tres hijos nacieron en Colombia. Pero digamos toda mi vida la viví. Ah, bueno, no es cierto. Yo estuve viviendo en la Ciudad de México, excepto los últimos como diez años viví, que fueron mis años de primaria y de bachillerato. Viví en Puebla. Es decir, yo estoy viviendo en la Ciudad de México por episodios, pues porque mi papá, siendo magistrado de la Corte, lo trasladaron cuando era juez todavía a la Ciudad de Puebla. Ya nos fuimos a vivir durante mucho tiempo y inclusive mi infancia, pues más de mayores recuerdos en Puebla. Yo me voy inclusive el día 26 a Puebla. Justamente ahorita hoy estamos ya en fechas decembrinas. Paso Navidad aquí en Ciudad de México y me voy a Puebla, pues con mis amigos de la infancia, en donde nos juntamos igualmente cada dos años. Entonces es como mi vida está dividida entre Ciudad de México y Puebla. Y realmente en Cholula, que yo siempre digo Tierra de Dios, capital del mundo y ambigua del cielo. Es un pueblo en México, en Puebla, en donde viví pues toda mi infancia y parte de mi adolescencia. Mis amigos de muchos años fueron ahí. Incluso como anécdota, una gran amiga mía que dejé de ver durante mucho tiempo, colombiana. Ella fue exiliada, sus papás allá. Era mi vecina y era mi amiga y coincidencialmente después ella terminó viviendo en México y yo terminé viviendo en Colombia. Nos encontramos después de mucho tiempo y entonces éramos, nosotros vivíamos en una universidad, la Universidad de las Américas en Puebla. Mi papá daba clase ahí también, entonces por eso es que vivíamos ahí. Esa digamos que fue como mi vida pues por aquí en México y en Puebla, pues donde me desarrollé o en Cholula, donde estuve viviendo. Es un pueblo realmente mágico y ahí es donde normalmente pues paso cada dos años también. Cuando vengo a México me la paso allá con pues con la familia y con los amigos. Vamos para allá. En esta ocasión pues me llevo mi mamá también porque es parte de la vida que vamos a recordar cada dos años que estamos por allá. Uno de esos empresarios que uno admira por supuesto es Richard Branson, además de unas grandes prácticas del talento y él dice que si alguien te ofrece una oportunidad increíble pero no estás seguro de que puedas hacerlo, di que sí y luego aprende cómo hacerlo. Pues esto le sucedió a Jaime. Literalmente el futuro le golpea su puerta. Fue curioso porque no me fui por ingeniería, fue una casualidad. En realidad yo iba y siempre he querido y lo hablo en tiempo presente. Yo iba a estudiar arquitectura, fui a la Universidad de la Salle a inscribirme con unos amigos de Puebla porque nosotros ya estábamos en México, entonces mis amigos de Puebla también algunos iban a estudiar en la Ciudad de México. Fuimos a la universidad, hicimos el examen de admisión, yo para estudiar arquitectura y yo sí estuve en otra cosa, ingeniería mecánica y otras cosas y dije bueno listo ya me aceptaron y como a los tres días estaba yo en mi casa y pasa un amigo mío que había estudiado conmigo ya el último año en México. Yo me vine a la Ciudad de México el último año de bachillerato y pasó por mí y me dice oye vamos al TEC de Monterrey a hacer el examen de admisión. Le dije al TEC de Monterrey ¿dónde está? Me dice aquí a cinco minutos de tu casa. Yo no sabía, realmente no sabía. Me dijo bueno vamos, o sea sin prepararme así tocó en mi casa y me dijo vamos a hacer el examen de admisión luego listo vamos. Fuimos allá al examen de admisión y le digo oye pero es que aquí no hay arquitectura. Me dice bueno pon la carrera que tú quieras. Escoge la que sea y ya haz el examen. Pues escogí ingeniería industrial y hice mi examen y me aceptaron y dije y realmente por comodidad porque me quedaba cinco minutos. Me quedaba 40 minutos de distancia y dije no pues me voy a meter aquí al TEC de Monterrey. Y arranqué a estudiar ingeniería industrial por eso. Sí y estudié ingeniería industrial en el tercer año, tercer semestre más o menos. Estaba ahí que me arrepentía. Hablé con mi papá y le dije mira sabes que creo que lo mío no es esto. Yo me voy a la arquitectura. Me dijo mira te tengo oportunidad un semestre más y si no te gusta pues te cambias y listo. Pues al final terminé y siendo ingeniería industrial digamos no de los mejores estudiantes pero por lo menos sí logré terminar mi carrera perfecto y estudié y terminé siendo ingeniería industrial y aunque hoy en día no sé diferenciar un par de tornillos ni sé absolutamente nada de ingeniería industrial porque nunca lo he ejercido. Me he ido más hacia el tema de humanidad, de sociología y quizás hasta psicología y comportamiento humano que el tema de ingeniería industrial pero pues bueno esa me formó como digamos como una rama donde de lo que hoy soy un poco más cerebro izquierdo en temas de conceptos y aprendizajes y eso es así digamos fue como la parte anécdota de cómo fue que estudié yo ingeniería industrial y cómo llegué a esto. Jaime empezó su camino profesional en Telmex. En ese momento era una empresa gubernamental pero él tenía un sueño, un anhelo que quería cumplir. Desde que era también niño yo dije yo me quiero ir a vivir a Europa y siempre les dije a mis papás yo me quiero ir a vivir a Europa y quiero ir a vivir a Europa, que me quiero a Europa y ese era como una, como también un recuerdo que tengo y una anécdota que siempre cuento y siempre les decía pues yo cuando terminé de estudiar me quiero ir a vivir a Europa. Yo terminé y en realidad comencé a trabajar en Telmex cuando todavía era público y lo único que hice fue me aceptaron ahí relativamente para la época era un buen salario lo que me daban y ahorré absolutamente todo, 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 todo. A los seis meses llegué un día a mi casa, estaba mi mamá porque mi papá estaba trabajando y le dije mañana me voy para Europa ya compré un boleto de avión y me voy para Europa. Mamá creo que se le cayó la cuchara, estábamos almorzando y se le cayó la cuchara y dijo y le llamó a mi papá y le dijo oye tu hijo se enloqueció, o sea renunció al trabajo, además mi papá trabajaba pues como en el Corte Suprema y era para él el sector público y además era público en ese momento Telmex decía cómo se le ocurre a este loco que renunciara a un trabajo de por vida porque pues ahí podía estar tranquilo, seguro. Bueno yo renuncié y me fui a vivir a Europa con lo que tenía, me fui cuatro meses de vago, o sea tomé una mochila y me fui hasta que se me acabó el dinero tal cual, o sea hasta que se me acabó el dinero recorrí por allá y cuando me devolví pues con todas las deudas entré a consultoría, o sea en el año 90 que fue cuando yo ya regresé y comencé en Andersen justamente ahí y aparte desde este día, desde diciembre del año 90 hasta el día de hoy trabajo en consultoría y he sido ahí comencé, o sea comencé siendo consultor, estuve dos, tres años ahí trabajando con ellos hasta que me fui a estudiar Europa. Entonces inicia su viaje por Europa, recorriendo países mientras trabajaba por un tiempo, en aquel viaje uno de los destinos era Israel, pero la invasión de Kuwait no le permitió llegar. Para recordarles un poco, la invasión iraquía a Kuwait fue el 2 de agosto de 1990, fue el inicio de la primera guerra del Golfo, un conflicto librado por una fuerza de coalición autorizada por las Naciones Unidas, compuesto por 34 países y encabezada por Estados Unidos contra la República Irakí. Como consecuencia de su invasión, entonces durante un desarrollo Irak lanzó misiles a ciudades israelíes. Los momentos más memorables, pues yo creo, son así como recuerdos coincidencialmente que me pasa muy frecuentemente, me pasa frecuentemente, que son cosas raras, pero me pasa frecuentemente encontrarme amigos de colegio y amigos de la universidad en Europa vagando. O sea, pues iba yo, no sé, me acuerdo en París el mismo día, dos amigos míos, uno que ya trabajaba allá, que se había ido a estudiar allá, a la salida del metro y me lo encuentro por ahí y me dice, ¿tú qué estás haciendo acá? Le dije, no, pues yo estoy acá trabajando y me dice tú y le digo, no, pues vengo aquí desde Vago, por Europa y me lo encontré ahí en la calle y después estaba subiendo al metro y yo no hablaba francés y bajándome del metro ese mismo día me encuentro otro amigo que era francés, Michel Seguiam, que estudió conmigo en la universidad. Le dije, oye, necesito ayuda, por favor, llama al albergue donde me voy a quedar para ver si hay sitio porque no encuentro dónde quedarme a dormir. Él me ayudó, se hablaba francés, ya, ahí. En otros días por ahí en la Acrópolis me encontré otros amigos que después se esperaron conmigo en otro albergue. O sea, lo único que hacía yo era, digamos, un presupuesto de, en esa época eran 10 dólares al día donde me alcanzaba para dormir, para comer, para todo absolutamente. Cuando no tenía dónde dormir porque ya no me alcanzaba el dinero. Entonces yo tenía un Rail Pass, que eran esos pases que teníamos para el tren, donde nos subíamos y ya todo estaba pagado. Desde que estaba en México lo pagaba todo y entonces cuando no tenía dónde dormir, pues me subí a un tren, me dormí en el tren, llegaba a otra ciudad, conocí a la ciudad y me devolví en el tren en la noche, pues porque no tenía para pagar el albergue, pero ya tenía pagado el tren y por lo menos ahí podía pasar la noche durmiendo. Otra anécdota que recuerdo mucho es que yo llamaba cada dos semanas, pues no había internet en esa época, llamaba cada dos semanas a mi casa. Yo más o menos les hice, a mi papá le hice un itinerario de donde iba yo pasando ciudad por ciudad, mientras iba yo vagando por ahí, pues para menos para que estuviera enterado y cada dos semanas le llamaba y le decía estoy por acá, estoy acá. En ese momento estábamos en, ¿qué era? El mes de octubre yo creo, ¿no? Septiembre, ¿cuándo fue? Septiembre. Iba yo para, a trabajar para Israel, entonces estaba yo en Brindis en la parte baja de Italia, de ahí me iba para Grecia, de Grecia iba a tomar un tren, digo un barco para irme a Israel. Estaba yo esperando el barco y en ese momento o el día anterior o en esa semana, yo no sé, se comienza la guerra de Irán, la invasión allá, entonces estaban de Kuwait, perdón, y estaban todos saliendo de Kuwait, mucha gente y llegaban a las islas, Grecia. Entonces yo decía, bueno, y me acuerdo que me encontré a un portugués, estaba por ahí y que hablaba, habló conmigo, me dice ¿dónde vas? Digo, no, Israel. Me dice, no puedes, pues estamos saliendo todos de Israel, comenzó la guerra, estás tú loco, no puedes ir allá. Y en esa semana, justamente en ese lapso, estaba yo en una isla difícil de comunicación y yo no llamé a mi papá y mi papá sabía que yo ahí estaba ahí, me iba para Israel y comenzó la guerra. Entonces, pues para mí, siendo un niño, inocentemente dije, pues no le llamo, le llamo hasta la siguiente semana. Pues allá en guerra, uno no había, pues no había llamado, nos íbamos, se supone que me iba para Israel, pues finalmente ni fui a Israel, pues estaban en guerra y llamé una semana después. Por supuesto, me decía, ¿cómo se te ocurre no llamar? Sabíamos que te ibas para Israel y la guerra acaba de arrancar y tú ni siquiera llamabas. O sea, para mí fue como anécdotas que recuerdo de ese viaje por allá en Europa, cuando andaba vagando por ahí. Nuestro hacker siempre ha sentido una pasión por la consultoría y ser un aliado estratégico para el desarrollo de las empresas. Ese también fue una anécdota curiosa cuando yo estudiaba en el TEC de Monterrey y fueron los de Andersen, un socio de esa época. Fue a, pues, cuando las universidades, cuando las empresas iban a recorrer universidades para invitar a los estudiantes a que trabajaran con ellos. En ese momento tuve también como hoy en día es un déjà vu. En ese momento dije yo quiero trabajar de eso. O sea, cuando me dijeron consultoría es esto y ser consultor es esto. Dije yo ese día dije voy a hacer y hasta el día de hoy no. O sea, después de más de 30 años soy consultor de empresa. Ese día dije yo voy a quiero ser eso. Ahí comencé mi vida como consultor. La realidad de la consultoría es que cuando eres consultor de primero, segundo, tercer año y esos primeros años era nada, un secretario que pasen limpio absolutamente todo lo que otros hacen, ¿sí? O lo que otros piensan y simplemente estás. No había en esa época de consultor. Cuando yo comencé no había laptops, no existían las laptops. O sea, yo estoy hablando hace muchos años. No había PowerPoint, ¿sí? Yo utilizaba hardware graphics, no había Excel. Utilizábamos no sé qué, 1, 2, 3, no me acuerdo cómo se llamaba. No existían esas cosas. Todas las presentaciones se hacían en un proyector, se recortaban en acetato las cosas y se pintaban. Entonces mi idea de consultoría era así. O sea, llevar una computadora que nos tenemos que reservar horarios para utilizar que eran de escritorio. Entonces, pues, ¿cómo comenzamos nosotros a trabajar la consultoría? Íbamos con los clientes, los clientes nos tenían que prestar unos computadores de escritorio porque pues no había laptops, como digo. Entonces, así es que hacíamos las consultorías en ese momento y ahí estuve, ¿qué? Dos años, tres años, dos años antes de ir a estudiar mi maestría a España trabajando en eso. Muchos temas de procesos. En esa época se hablaba de las reingenierías, entonces hacemos reingenierías y hacíamos cambios de procesos y cambios de estructuras y ese tipo de cosas. Jaime asume el reto de ser un consultor. Así esto le genere ciertos sacrificios, ingresa a Accenture y rápidamente avanza a posiciones gerenciales, lo que hace que lo trasladen a Monterrey, al norte del país azteca. Y ahí les cuento un dato. Según Mercer Human Resource Consulting, en 2019, es la ciudad de mejor calidad de vida en México. ¿Cuál fue el reto más grande que tuve? Yo creo que al principio, no sé si fue un reto, pero al principio yo me acuerdo que mi primera consultoría fue en una empresa de aviación que era en Baja California y yo no quería viajar. Yo decía, o sea, yo estoy saliendo aquí, iniciando, me voy de mi casa ya. Y era, para mí el reto grande fue, pues, tratar de adaptarme a vivir en un hotel, pues, y trabajar por primera vez solo y en una aerolínea donde cada uno era responsable de una parte. Y una aerolínea muy pequeñita en México, creo que ya ni existe, pero ese, digamos, para mí fue un reto porque yo no conocí absolutamente nada, nunca había trabajado así, digamos, como consultor. Y para mí eso fue un tema complejo. El hecho de que no existiera Excel, no existiera PowerPoint, no existiera... Todo era a mano. Para mí eso fue un reto complejo, fuera de casa, estando todo a mano. Sí, para mí eso fue complejo. Creo que fue de los primeros temas difíciles. Ya después uno se acostumbra porque al final en Ciudad de México creo que tuve dos proyectos, todos los demás eran fuera de la Ciudad de México. Entonces ya mi reto ese de vivir fuera y estar trepado en un avión todo el tiempo, desde ahí comenzó. Entonces viajaba, yo viví mucho tiempo en Monterrey, trabajando ya como consultor ahí en la misma empresa. Entonces pues iba, venía y para mí los grandes retos eran esos. Otro es echar a andar la oficina de Andersen de Monterrey porque, digamos, yo no estaba todavía como gerente, pero estaba como encargado de esa oficina muy chiquita y comenzamos a ponerla a andar y después de ahí, hoy en día sigue siendo una oficina representativa acá en México y creo que para mí ese fue uno de los grandes retos. Iniciar de cero, o sea, no estamos más que la asistente, secretaria y las personas que estaban ahí, digamos, temporales de mí. Y yo, el único asignado a Monterrey era yo y me mandaron para allá y ese fue para mí un reto de arrancar la oficina de Andersen. Inclusive llegaron unos gringos de Andersen para ver las oficinas, medidas, condiciones, porque si era una oficina de Andersen tenía que tener ciertas condiciones. Entonces yo los acompañé pues para, porque tuve que escoger las oficinas y demás. Ya echaron de andar ahí todo el proyecto y para mí fue también otro reto interesante y pues comenzar esas oficinas, ¿no? Pues tiene un gran recorrido por Accenture. Después ingresa a KPMG hasta que logra fundar su propia firma de consultoría, donde implementa una de las primeras versiones de la analítica de personas. Ser, podemos decir, un pionero en este tema. Y me recuerda la frase de un escritor estadounidense, Earl Naimgall, que dice ¿Nos convertimos en lo que pensamos? Sí, yo he vivido mi vida de consultor en dos, en consultoría y asesoría. Yo dejé de ser consultor y yo soy asesor y te explico por qué lo planteo así. Esos grandes proyectos de consultoría, de transformación, de implementación, de softwares, ERPs y como SAP, como JD Edwards, como Oracle, donde yo estuve certificado como SAP. Yo trabajé en Andersen, pues en total como 11 años en distintos países, porque además me han trasladado de país. Cuando me casé con una colombiana, entonces me vine a vivir a Colombia y estuve en Andersen. Y entonces me trasladé para Colombia, después me mandaron para Argentina, estuve también trasladado en Argentina un tiempo. Estuve también trabajando para Andersen en España, cuando subí en Barcelona. Entonces, pues ahí estuve como viajando como consultor. Y mi evolución fue, yo comencé haciendo procesos, mejoramiento de procesos, que era lo que hacíamos, implementación de ERPs. Me certifiqué en SAP y entonces implementaba. Por cuestiones de la vida y coyuntura, estuve yo en Monterrey, viajando, iba, venía. Estaba yo en Ciudad de México. Mi papá, me acuerdo, me llevaba todos los lunes a las 5 de la mañana del aeropuerto, tomó mi vuelo y me regresaba la noche de los viernes. Y ahí era así era mi vida durante 4 o 5 años. Estuve yendo y viniendo todos los fines, cuando todavía no estaba trasladado para Monterrey. Y era procesos. Y por coyuntura de la vida, estaba yo comenzando a hacer un tema estratégico, de estrategia en Anderson. Y uno de los socios, que era un socio de Atlanta, de Anderson, nunca llegó, no llegó al proyecto, no fue en ese momento. Y teníamos una presentación de hacer un mapa estratégico, una estrategia para una compañía de vidrio acá en Monterrey. Y como no fue, pues me puse a estudiar. Y dije, no, pues me tocará a mí sacar la cara y decir, bueno, pues vamos a mostrarles el mapa estratégico y la estrategia. Yo creo que fue una semana de meterme ahí a ver qué teníamos que hacer, la investigación, todo, hacer el mapa, todo el plan estratégico de lo que teníamos que hacer. Y al final me presenté y estoy hablando del año 93, 94, por ahí. Me quedó gustando lo de los mapas. Hasta el día de hoy hago mapas estratégicos. Yo creo que he hecho 400 mapas estratégicos en mi vida. Yo digo hoy que hago mapa estratégico con la mano izquierda y con los ojos cerrados. Pues porque me dedico a hacer estrategia y para mí sigue siendo el plan de ruta, ese mapa estratégico. Y ese día me quedó gustando. Entonces fue una cuestión coyuntural como yo entré al tema estratégico. De ahí me trasladé al área de estrategia de Andersen. Y por otra situación coyuntural que necesitaba gente que le gustara el tema de gestión de cambio y capital humano, me metí a eso también. Me llamaron, me dije, bueno, entonces, digamos, yo tenía una vertical que era la industria de recursos naturales. Y por otro lado tenía un tema de estrategia con gestión de cambio, change management y todo ese tipo de cosas. Y ahí comencé a trabajar. Me asignaron todos esos proyectos de estrategia, gestión de cambio. Después me trasladaron para Argentina. En Argentina estuve directamente en estrategia, pero ya en servicios financieros. Simplemente cambiaba de sector, pero haciendo la misma estrategia, capital humano, estrategia de capital humano. Y ahí estuve un tiempo. Después volví a Colombia. Ya cuando volví a Colombia no había cupo en Andersen. Entonces me contrataron en una consultora de Monterrey que se llama London Consulting. Estuve en un proyecto en Cali. Viví en Cali un tiempo haciendo estrategia y redefiniciones de procesos. Y después pasé a KPMG. Estaba como responsable de la parte de estrategia y capital humano en Bogotá. Y siempre haciendo ese tipo de proyectos. Siempre, siempre. O sea, no, no. De ahí creo que ya no me salí. Por eso digo yo no nunca supe de ingeniería industrial. O sea, no hacía cosas de ni de temas de inventarios, ni de ni de logística, ni de. Es que era como más obvio de un eje industrial, pero no. Yo me metí en temas de capital humano y estrategia. Después de KPMG. Pues yo no sé si es fortuna o la o el descaro de llevarme uno de los clientes de KPMG conmigo. Porque con otros dos ex compañeros míos de Andersen dijimos por qué no montamos una consultora y nos arriesgamos y lanzamos en esto. Y estuvimos en eso, lo planeamos, lo hicimos y dijimos bueno, vamos a montar esto. Era un compañero amigo mío ecuatoriano, otro colombiano y yo nos lanzamos y dijimos bueno, pues y qué, cómo comenzamos? Pues no sé. Y en ese momento un laboratorio farmacéutico me hizo una oferta para ser el gerente de planeación estratégica del laboratorio. Y yo pues con esta cara fui y les dije a ver, te hago una una oferta distinta. Dame oportunidad de ser el de planeación estratégica, pero ser externo. Déjame a través de mi empresa y yo trabajo como si fuera empleado tuyo, pero déjame ser mi empresa. Y me dijo bueno, déjamelo ser el vicepresidente financiero. Quien lo dijo, déjame hablar con el gerente general y a ver qué dice. Y al final me dijeron listo, te aceptamos la oferta. Es nuestro gerente de planeación estratégica externo. Y entonces me dieron tres países. Me acuerdo, estaba yo como como responsable para Venezuela, Ecuador y Colombia. Y ahí iniciamos nuestra empresa. Yo tenía un salario mensual que era lo que yo metía como parte de la inversión en la compañía. Y comenzamos a hacer desarrollo de software y hacer cómo se llama esto? Pues consultorías en estrategia e indicadores de gestión, mapas estratégicos. Hicimos una unas aplicaciones justamente para seguimiento estratégico. Ya comenzaba a utilizarse otros tipos de lenguajes mucho más, digamos de gráficos. Entonces hicimos nuestra primera herramienta también con la empresa. Se llamaba sonar y sonar. El significado era nosotros hacíamos unos. Yo participaba coyunturalmente, pero era unos semanas. Blue books era una referencia que sea de investigación. Los marinos en su época y entonces hacían investigación. Y por eso el sonar era como un tema de búsqueda de información. Ese era nuestro primer producto y creamos un tema, un blue book de investigación del comportamiento de las personas hacia el sector asegurador. Ese fue una cosa que además fue muy bueno, que era hacíamos investigación de comportamiento humano y de características de las personas. Fíjate que ahora que estoy recordando eso en los primeros temas de analítica que hicimos, pero era todo a mano. O sea, lo que hacíamos era preguntar. Hicimos cuestionarios que les damos. Inclusive uno de estos tiquetes de Sodexo Paz a las personas que nos aceptaban las entrevistas. Era una entrevista como de 110 preguntas que hacíamos preguntándoles inclusive en dónde vives, si tienes perro, en qué trato vives, en qué no sé qué. Entonces eso es lo que relacionábamos con el tipo de seguros que tenían las personas. Sí, entonces era como una investigación, analítica, absolutamente analítica. Y creamos unos libros así de unos gordos. No sé, no sé cómo el gordo, el libro gordo de Petete, pero más o menos por el estilo de haber sido de gordo. Eran muchas páginas y vendíamos esa en la época en la que vendíamos. Me acuerdo, cada libro de eso lo vendíamos en 60 millones. Era una locura. Decíamos, pero bueno, ese era nuestro producto estrella. Pues con eso y logramos vender algunos libros de esos. Ese era fuego. Y eso y desarrollamos unas aplicaciones en la nube, porque todavía no había aplicaciones en celulares. El celular apenas era muy arcaico. Entonces lo que teníamos era aplicaciones en la nube. Pues con esas aplicaciones en la nube y con esos Blue Books, con eso montamos nuestra empresa de consultoría. Hay una pasión que tiene Jaime. Son las maratones. Cada vez que tiene la oportunidad de participar en una lo hace. Recuerda que estando en la maratón de Chicago, lo llamaron de Corn Ferry para una oferta. Bueno, esta maratón es fascinante. Hace parte del World Marathon Majors, la competición internacional que regrupa desde 2006 las seis grandes maratones del mundo. Nueva York, Boston, Berlín, Londres, Tokio y Chicago. Pues primero nos hacen una oferta por la compañía, otra empresa de consultoría. Finalmente no llegamos a ese acuerdo. Simplemente pasamos la parte de consultoría a esa empresa de consultoría que es EY. Entonces después de nueve años estuve yo con ellos. Me pasé después a EY como gerente de consultoría, pues porque esa parte de consultoría pasó con ellos. Sí, estuve ahí con ellos tres años y medio. Igual haciendo temas de estrategia, temas de capital humano, temas de consultoría. Este tipo de consultoría actual. Ya estoy hablando que eso fue hace como siete o ocho años, pues. Y después un día me llamaron también de EY Group, pues para ver si me pasaba para allá, porque pues iban a estar buscando después a quién iba a ser el sucesor en EY Group. Porque la persona que estaba ahí, pues iba a estar ahí un tiempo, pero al parecer se iba. Bueno, eso era como el relato que me daban a mí. Yo me acuerdo que eso fue en el 2015, porque yo me fui, yo también soy corredor, entonces corré maratones. Estaba yo en Chicago, iba a correr la maratón de Chicago cuando me llegó la oferta de que sí me aceptaban. Para EY Group, pero querían hablar conmigo. Y dije, bueno, pues estoy en Chicago, en cuanto regrese voy para allá y hablamos. Entonces dije, mira, sí, te aceptamos y todo, pero eso de que podrías posiblemente más adelante ser el sucesor de, pues eso que veremos, porque Conferry nos acaba de comprar. Entonces, si aceptas, pues entras, pero entramos a Conferry como parte de Conferry, porque a partir del próximo mes, que era noviembre ya, entras a ser parte de Conferry. Y bueno, listo, acepto y ahí me quedé. Estuve en Conferry también tres años, medio más o menos, como consultor, en los temas igual, capital humano y estrategia. Después sale, fui llevando mucha gente allá de consultoría. Después mucha gente de, hey, pues saliendo de ahí, porque pues Conferry finalmente era una empresa de headhunter que tenía un tema de consultoría, pero pues no era tan desarrollado quizá como otros. Yo me acuerdo anécdotas que tengo de Conferry y es que empecé a hablar y dije, oye, ¿por qué no hacemos transformación digital? Y una respuesta directamente me dieron, pero nosotros no somos empresa de tecnología. Le digo, pues que transformación digital no es tecnología. Y yo estoy hablando de eso hace seis años, más o cinco o seis, cinco o seis años. Y ahí comenzó para mí un tema de entender realmente lo que era transformación digital. Y decía, esto es un tema de comportamientos también, de tema humano, tema de cambio, de mindset. Y entonces yo me acuerdo que en esa época, ya cuando estaba viendo que esto evolucionaba, el tema de transformación digital en Conferry y que no evolucionaba tanto, dije yo, de aquí me quiero mover porque esto quiero evolucionarlo y aquí no creo que sea mucho. Ellos venían avanzando, pero no a los pasos que el mundo iba avanzando. Comencé a renunciar porque no me aceptaban la renuncia, tal cual me dijimos, pues no, y no, y no, no, hasta que ya un día llegó uno de las socias y me dijo, mira, listo, ya, te vas, si quieres, el próximo mes, te vas, es que yo no tenía nada, simplemente me quería independizar. Y ahí fue cuando ya entró mi preocupación de decir, bueno, tan hablador y tan sobrado de decir que quería yo ser independiente para hacer todo el tema de transformación digital, cambio de cultura y demás. Y ya cuando me dijeron que sí, ya faltaba un mes, ahí entró la preocupación real de lo que quería yo hacer. Y pues desde el año 2019, abril, me desbendicé nuevamente y acá estoy, nadando independiente como consultor. Toda mi vida he sido consultor. Pero hoy en día, desde hace unos, más o menos unos 6, 7 años, por ahí, el 50% de mi tiempo estoy como consultor. Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad, porque solos, imposible. Así que tu apoyo es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. ¿Tienen su libreta? Aquí viene un hack fuera de serie. Escribe tus propósitos. Ponte metas. Te vas a dar cuenta que tenerlos, tenerlos presente, hará que tu mente y tu corazón te permita enfocarte y llegar hacia ahí. Eso es. Me encanta. Ya sé. Cada año yo escribo mis propósitos, pongo mis metas, me pongo como buen cerebro izquierdo, hago mis planes y reviso lo que fui haciendo y estoy siempre terminando el año, hago lo mismo. Y hace unos días estaba revisando mis notas de lo que escribí hace siete años por ahí y hace siete o ocho años decía yo quiero ser profesor y diría no puede ser increíble. O sea, cómo inconscientemente no va logrando lo que se propone y lo deja por escrito. Y cuando lo fui dejando por escrito y al final inconscientemente va llevándole. Cuando uno le dice ahora que hago temas de propósito, digo mira, planteate una visión, escribe una visión que al final los planetas se alinean y te va llevando así. La verdad es que es cierto. Yo decía yo quiero hacer esto, quiero escribir en revistas de negocio que sea relevantes y comencé a escribir en la revista Inero y luego quiero ser profesor en universidades. Hoy en día soy profesor para cinco universidades en Colombia, pues cuatro y uno en Estados Unidos. O sea, entonces ya dije bueno, pues quiero como carta al niño Dios, quiero ver a ver qué quiero hacer. Entonces escribo y como todo va llevándote hacia lo que realmente pues el mismo, no sé, no sé, la cabeza, el cerebro, el corazón, todo te va llevando hacia lo que realmente tú quieres, ¿no? Es aspirado. Jaime entiende que el reto es conectar la estrategia al talento humano sin olvidar que este es el mayor capital de las empresas. A ver, yo siempre lo he enfocado de una forma distinta y todo ha sido derivado de, digo, como de la experiencia o conocimiento y aplicación que he hecho en temas de gestión de talento, ¿sí? Es decir, yo no soy partidario de definir, digamos, la estrategia de talento humano. O sea, yo no hago la estrategia de talento humano sino la alineación de las personas hacia la estrategia del negocio. Entonces eso cambia el enfoque de cómo establecer, digamos, las prioridades de las personas en la organización, ¿sí? Y no es decir, yo no te digo vamos entonces a hacer el plan de desarrollo y vamos a hacer el plan de reclutamiento y selección o vamos a hacer en cualquiera uno de los procesos o ciclos de la gestión del talento en la organización sino entender qué necesita la organización desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de objetivos, desde el punto de vista de metas e indicadores de gestión. Entonces las personas ¿qué tendrían que hacer para lograr esos resultados? ¿sí? Y ya simplemente el área, si yo lo veo desde el punto de vista de área de gestión humana como un facilitador para asegurar que eso funcione así. Y todo esto lo baso en una hipótesis que siempre me ha acompañado en todo este concepto que es las organizaciones fallan al momento de ejecutar su estrategia porque en la mayoría de las ocasiones las personas no la comprenden. Entonces basado en eso siempre he establecido todo el concepto de la gestión del talento. Es decir, si yo no sé qué es lo que tengo que hacer y eso es una estadísticamente comprobado que lo he comprobado que funciona de esa manera, ¿sí? Es decir, si tú le preguntas a las personas en realidad cuál es la estrategia dentro de las organizaciones, cuál es la estrategia, qué necesitamos nosotros cumplir como objetivos, cómo te están midiendo, si lo que te están haciendo está alineado con los objetivos estratégicos en un alto porcentaje y te puedo decir que hasta el 95% de las personas no comprende realmente lo que tienen que hacer. Entonces basado en eso establezco todo el tema de la gestión del talento y la estrategia de gestión del talento. Es decir, desde la organización lo planteo, ¿sí? Te comentaba que una de mis pues de mis pasiones y mis actividades es dar clase y mis clases en algunas de las universidades en unas dicto estrategia en otras dicto gestión del talento humano y gestión de talento la enfoco desde el punto de vista de la estrategia. Digamos, nunca lo establezco desde, bueno, vamos a hacer, como te decía, dentro del ciclo de talento humano qué vamos a hacer en cada uno de los procesos de talento, sino qué necesita la gente o las personas para lograr la estrategia. Inclusive, te comentaba que yo escribo y dentro de mis publicaciones y todo mi hashtag es no olvidemos a las personas y es el hashtag que siempre llevo a decir, acuérdense que las organizaciones son personas y que al final si no se logra absolutamente nada en la organización no se logra porque las personas simplemente no lo pudieron hacer y eso se comprobó en la pandemia. En la pandemia se quedaron los edificios vacíos, cuatro paredes allí, pero las organizaciones siguieron funcionando y quienes las hacen funcionar son las personas, no es la oficina, no es el hecho de ir al sitio, ¿sí? Entonces ahí ese es para mí el tema de la estrategia está vinculada desde el punto de vista de lo que necesita la organización y las personas qué tan diestras o qué tan equipadas están o con qué capacidad están para lograr que se logren estas estrategias. Recuerdo una de las frases de un libro fascinante de Jim Rohn, un libro que se llama Siete estrategias para alcanzar riqueza y felicidad, que dice el éxito no es ni mágico ni misterioso, el éxito es la consecuencia natural de que se apliquen los fundamentos, esto lo tiene claro Jaime, primero hay que eneñar los fundamentos y conceptos para poder crear o alinear la estrategia de negocio con el talento. La gente no comprende a profundidad la estrategia, no comprende realmente, o sea, si tú, el primer ejercicio que yo hago y lo hago y siempre te responderé didácticamente, pues ahí es parte de mi forma de trabajo y de actuar, siempre todos mis talleres de estrategia con el cliente que quieras, así sea la compañía más grande o mis clases, lo básico que puedan ser en una especialización o en un pregrado incluso, siempre comienzo con un primer ejercicio en donde la primera pregunta que cuando yo abro en un escenario donde sea es ¿qué es estrategia? Y tu pregunta es en una organización ¿qué es estrategia? Y te puedes decir muchas definiciones, muchas. Después les hago un pequeño ejercicio y seguramente que quien escuche esto y que me haya conocido en algún ejercicio lo conocerá el de los corredores y yo les pregunto a través de un contexto de unos corredores los conceptos estratégicos y lo que significa definir un objetivo, un indicador, una meta, una acción, una visión, etcétera. Y después los pongo a compartir el ejercicio y se demuestra ahí que cada uno tiene una visión distinta o un desconocimiento o conocimiento diferente de cada concepto. Y ahí es cuando digamos metodológicamente estoy seguro que la gente con la que yo trabajo sabe más de todo lo de su industria y de sus negocios de lo que yo sé o ellos saben el tema comercial, saben el tema de marketing, de producto, etcétera. Sin embargo, no tienen el conocimiento desde el punto de vista estratégico de la organización y se lo demuestro pues porque ahí entran en una confrontación de conceptos en donde alguien lo que dijo objetivo resulta ser una meta, el que dice una meta resulta ser una acción y el indicador pues es difícil. Entonces, ahí es cuando les digo bueno, en realidad no comprenden qué es lo que tenemos que hacer. Si yo te digo bueno, vamos a definir unas metas y unos objetivos, posiblemente la persona de la oficina X lo piense de esta forma, la persona de la oficina Y lo piense de otra forma y al final, bueno, pues pongámonos de acuerdo para ver qué es lo que tenemos que hacer. A eso me refiero al tema de la comprensión, es una comprensión conceptual que al final se logran. Yo digo que todas las organizaciones tienen estrategia, lo único es que hay que expresarla y hay que, digamos, ponerla en evidencia para que la gente realmente lo conozca. A eso me refiero con el tema del desconocimiento. Saquen su libreta, otro hack que dice así, entendamos qué significa cada acción para lograr un resultado en la estrategia. Sí, yo siempre les digo, muy bien, la estrategia y los pasos son lo que tienes que hacer para lograr determinado fin. Definir unos objetivos, por ejemplo, mejorar la participación de mercado, ¿sí? Puede ser un objetivo y puede ser una meta decir quiero crecer tres puntos de participación de mercado. Muy bien, dime las acciones para llegar allá, ¿de acuerdo? Y entonces comienzan a decir, bueno, las acciones van a ser, pues yo tengo que hacer unas visitas a mis clientes de esta manera, yo tengo que hacer unos descuentos para hacer no sé qué tal cosa y ya comienzan a hacer acciones. Entonces la pregunta es, las acciones, porque la controversia inicia, las acciones en detalle son parte de la estrategia. Me dicen, esos ya son temas tácticos, eso no es estrategia. Digo, pues si me estás diciendo que las acciones son, entonces esas son las, esa es la estrategia y las personas ¿saben qué tienen que hacer? ¿Tú sabes cómo ganar la participación de mercado? Sí, a través de acciones. Ah, bueno, la pregunta es, ¿las acciones son estrategia? Sí, también. Ah, bueno, ¿las personas son estrategia? Sí, también. ¿El presupuesto es parte de la estrategia? Sí, también. Entonces todo es estrategia, ¿sí? Entonces le digo, muy bien. Y la segunda pregunta que les hago desde ese punto de vista es, ¿y en qué momento se encuentra la estrategia en una organización? ¿Se encuentra cuando nos vamos a Cartagena tres días a definir el plan? Ahí, ¿esa es la estrategia? Pues la gente piensa y dice, pues sí, pero esa es la planeación, ese es el plan estratégico, pero esa no es la estrategia. La estrategia, lo bien lo dijiste, Ricardo, es la ejecución, es las acciones que yo tengo que hacer y las personas son las que la ejecutan. Entonces ahí lo divido en dos conceptos. Uno es el que es abstracto, lo que dije, participación de mercado es un concepto abstracto, ahí está, pero ¿cómo haces para llegar a eso? Ah, bueno, con las acciones, muy bien, las acciones son parte de la estrategia, todas las dos, asegúrense de llegar a la participación, pero por las acciones que hiciste y si no estás logrando esas acciones, ¿qué cambias? Las acciones, no cambias la participación, la participación sigue estando ahí y es abstracto. Entonces a eso me refiero con el tema de la no comprensión, digo, primero entendamos qué significa cada acción para lograr un resultado, ¿sí? Ese es como mi concepto sobre el tema del desconocimiento de la estrategia. Un hack fuera de serie y es, tengo que asegurarme que las personas tengan las capacidades de lograr lo que requieren hacer. Prefiero contratar ardillas para subir a un árbol que a un pato. Yo creo que hay dos temas, mira que nunca lo había pensado de esa forma, ¿qué cosas deberían estar en una estrategia de tener en tu mano? Yo creo que son conceptos más transversales y no tanto qué cosas dentro de la estrategia y me refiero a dos cosas transversales. Una, ¿de qué forma aseguro que las personas tengan las capacidades de lograr hacer lo que tengan que hacer? ¿Sí? O sea, yo siempre manejo mis analogías y mis conceptos pues como analogías y medio chistes. Yo puedo enseñar a un pato a subir árboles pero yo prefiero contratar ardillas, ¿sí? Pues porque la ardilla tiene la capacidad de subir el árbol. Entonces, ¿para qué me voy a esforzar con alguien que al final no lo tiene? Pero yo sé que esa persona, así como otra frase que le asumen a Einstein, que no creo que sea de Einstein, pero decía que todo el mundo es un genio pero tú pon a un pez a tratar de subir un árbol y se va a sentir un inútil. Entonces, cada uno tiene sus capacidades y entonces es trabajar sobre las fortalezas. Entonces, yo digo, uno de los elementos es asegúrese de que las personas encuentren realmente en qué tienen esas capacidades para desarrollárselas y ahí entran todo el ciclo del proceso del talento, ¿sí? Desde el punto de vista estratégico. Entonces, uno de esos es qué tengo que hacer para lograr que esas personas cumplan o tengan esas capacidades. Para mí, un gran indicador que siempre he respaldado es el índice de disponibilidad de talento, es decir, qué tanto talento disponible tiene la organización o la empresa para lograr el cumplimiento de la estrategia. Entonces, es un elemento muy importante y saber medir esa disponibilidad de talento basada en capacidades. El otro para mí que es súper importante y también es transversal es asegúrese de hacer seguimiento, seguimiento a que las personas realmente creen ese hábito o ese ritual para asegurar que al final tienen que cumplir, ¿sí? A las personas si tú las dejas solas en donde establecen el objetivo y si no le haces seguimiento al tercer mes se les olvidó qué es lo que tenían que hacer. Entonces, y no es que estés cuidando, simplemente es crear el hábito en la persona para que se autogestione incluso para poder hacer seguimiento de lo que están haciendo y para mí eso son los dos objetivos básicos. Uno, el desarrollo de las capacidades para lograr los objetivos y el segundo para mí tener un hábito de seguimiento y de autogestión para lograr los resultados. Te tenemos noticias este año. Vamos a sacar nuevas cortes en la Academia Hackers del Talento. Este es un programa de formación que busca llevar al siguiente nivel a los futuros líderes de talento humano en América Latina. Los profesores son los mismos hackers, los estudiantes son fuera de serie. El modelo educativo es increíble con múltiples recursos y acciones para humanizar las empresas y las personas. Si quieres saber más, escríbenos por LinkedIn en Bansa, me buscas a mí de Ricardo Pineda Vila, también en nuestra página web Bansa.co. Sigamos con el episodio. Hay una reflexión final y es que las organizaciones que mejor les fue sobreviviendo al tema de la pandemia son las organizaciones que entendieron el valor de las personas en la estrategia. Al final, son las personas las que hacen que las cosas pasen y si nos enfocamos en desarrollarlas, vamos a desarrollar el negocio. Yo creo que eso ha sido una evolución. Creo que suena como ya de teoría, inclusive como de los ochentas, de decir que talento humano siempre está como rezagado en una oficina por allá que simplemente es la persona que gestiona a las personas y para mí el gran cambio sobre todo este concepto es que en realidad entendamos y voy a mi hashtag, no olvidemos a las personas y que las organizaciones son personas. Es decir, y se demuestra nuevamente con todo este concepto de lo que pasó en estos dos años. O sea, al final, las empresas que se mantuvieron y que fueron sostenibles son aquellas organizaciones que realmente se preocuparon por las personas sin importar si era de gestión humana o no. Entonces, si tú me preguntas vicepresidentes, presidentes, querentes de líneas de negocio, unidades de negocio, quienes realmente entendieron el valor de las personas en la organización y establecieron estrategias para las personas y no, insisto, o sea, la estrategia no se establece para el producto, sino cómo hacen que el producto se logre. No se establece para el diseño o desarrollo de un nuevo mercado, sino para el desarrollo de un nuevo mercado, sino para cómo hacer las personas las capacidades para lograr que desarrollen el mercado. No sé si me explico, es decir, si realmente los vicepresidentes o las gerentes o quien sea entienden que al final son las personas las que van a hacer que logren eso y si yo me enfoco en desarrollar las personas, es una buena estrategia de negocio. Yo te comentaba en la cara de esta entrevista que uno de los temas que siempre he trabajado es el mapa estratégico y muchas organizaciones piensan que ya eso es una herramienta muy antigua y siempre que utilizo un mapa estratégico cuando comienzo la revisión del mapa lo comienzo de cabeza al revés. Significa que siempre la última parte es la parte de talento humano, es la última perspectiva que se revisa. Yo lo hago al principio. ¿Por qué? Porque ya cuando están, no sé, cinco de la tarde terminando de revisión de unos objetivos estratégicos, al final se queda el tema humano y de cultura. Ya por simplemente cansancio dicen sí, no, estamos de acuerdo, sí, sigan con el tema de cultura, de acuerdo, sigan con el tema de desarrollo humano, de acuerdo. Entonces yo lo hago al revés, comencemos con las personas, comencemos a revisar realmente la estrategia de los que están ejecutando y haciendo qué necesito hacer porque muchas ocasiones y perdón, vuelvo otra vez a mis analogías, no es cuestión de flechas sino de indio y a qué me refiero, que si la estrategia está bien definida pero si no tengo las capacidades para lograrlo, pues no lo voy a lograr. Si el vicepresidente, si estos gerentes entienden que nos debemos enfocar realmente a la estrategia desde el punto de vista de las personas, pues se me facilita el logro de la estrategia si realmente la puedo entender y comprender de esa manera. Es darle una visión distinta con un enfoque de personas a la organización. Este episodio está lleno de hacks. Espero que los vayan anotando todos. Primero es, vender no es la estrategia, es la consecuencia. Si te compran es porque hiciste algo bien y ese algo lo realizó tu talento humano. No, mira, no aplica. Y vuelvo a mis ejemplos, te lo digo porque yo llego a una organización y les digo, bueno, vamos a hacer la estrategia y lo primero que me sacan son los resultados financieros. Todos tienen ventas, todos tienen costos, todos manejan eso, ¿sí? Entonces le digo, muy bien, ¿y cómo logran eso? No, bueno, pues, no sé, desarrollando nuevos productos, lanzando productos al mercado, bueno, ¿quién hace eso? Las personas, está bien. ¿Y cómo hacen eso? ¿Qué tipo de capacidad necesitan para llegar? Empiezo yo a enredarlos, tal cual, a entender que las personas finalmente son las que logran porque el tema de las ventas se logra por una, es una consecuencia, no es una estrategia. Vender no es una estrategia. Digamos, el concepto, digamos, estratégico de hacer la venta está bien, lo puedes hacer, pero vender es una consecuencia. O sea, si te compra alguien, si te compra un cliente es porque tú hiciste algo, no es porque y ese algo son unas capacidades que tú tienes para llegar a lograr eso, y te respondo otra vez con otro ejemplo, Ricardo, yo siempre pongo el mismo ejercicio para entender el concepto. Yo siempre les digo, mira, les voy a dar tres objetivos, me dicen la diferencia que existen los objetivos. Mi primer objetivo es que yo voy a consumir menos calorías diarias, voy a consumir ahora 1700 de al día como meta, voy a bajar de peso y quiero como meta bajar a 60 kilos y quiero correr todos los días y mi meta es correr 10 kilómetros diarios. Y les digo, ¿qué diferencia hay entre esos tres objetivos? Pues aquí no estamos para preguntar, la diferencia está en que el de bajar de peso es una consecuencia. Yo no puedo hacer nada, nada si no hago ejercicio y si no consumo menos calorías, por ejemplo, entonces unas son de causa y unas son de efecto. Las ventas son de efecto, es decir, yo me puedo subir a la báscula y pesar 64 kilos faltando dos días para cumplimiento a mi meta y yo no puedo hacer absolutamente nada. Me bajo de la báscula y no puedo hacer nada. Cuatro kilos no puedo bajarlos. Yo puedo estar a un día de la venta y no puedo hacer nada al día siguiente si no hago algo para lograr una venta. Entonces a eso voy. Si se enfocan realmente a los objetivos que son desarrollables por las personas, hacen la diferencia. Ahí te respondo dos cosas. Primero, el tema de las vicepresidentes y los gerentes que son de negocio, si se enfocan realmente a las acciones que tienen que hacer las personas y desarrollar las capacidades para que lo logren, es decir, entrenar para correr los 10 kilómetros y saber cómo comer para consumir adecuadamente las calorías, tú puedes lograr los resultados. Esa es la primera respuesta y la segunda es tú me decías que Michelle hashtag es que las organizaciones son personas y es muy obvio. Si es muy obvio, pero al final por tradición, por temas de organizaciones tan corporativas siempre se han medido desde el punto de vista del resultado y está bien, son muy importantes, pero si yo no me dedico a la ejecución y al desarrollo de capacidades y habilidades de las personas, pues los resultados se quedarán ahí y entonces siempre estoy, digamos, yéndome en contra de las personas desde el punto de vista del resultado no busques trabajo, sino busca la forma de generar ingresos y cada uno es dueño de sus propias decisiones y búsquedas de posibilidades. Es increíble esta visión de Jaime. Yo creo que siempre, es que no sé, no sé, no sé, no sé, así como los consejos, yo los enfoco desde el punto de vista del desarrollo, bueno, más bien, ya te digo, no sé si es una casualidad, una característica, un privilegio en realidad, muchas personas me buscan para que les ayude a conseguir trabajo, o sea, me mandan los ojos de vida o me piden que pueda ya ser su mentor o les ayudo. Uno de los principales consejos o ideas que les digo cuando sucede esto, porque yo soy muy dado al autodesarrollo y a la autogestión y a que la gente tome sus propias decisiones y no deje a la empresa que las tome, ¿sí? Les digo, no busques trabajo, sino busca formas de generar acción de ingresos y eso es un pequeño detalle sutil, pero complicado y de un cambio de mentalidad complejo. Es decir, no prepares tu hoja de vida para presentársela a una organización, no prepares tu currículum para que alguien tome la decisión si te acepta o no te acepta, sino tú provoca la organización por lo cual puedes generar ingresos. Entonces, es mucho más difícil estar pensando y decir, bueno, con mis conocimientos, habilidades, capacidades, con lo que yo sé hacer, ¿cómo puedo generar ingresos? Y no es con esto quién me aceptaría en un trabajo. No sé si es claro, pero ese es el consejo que siempre les doy. No pienses y no actúes y no hagas lo que vas a hacer para conseguir empleo, sino hazlo para generación de fuente de ingresos, que significa vuélvete empleable, vuélvete deseable, no es vuélvete alguien al que tú vas a agachar las orejas a que te hagan una entrevista para ver si tus capacidades están de acuerdo con el tipo de organización al que quieras entrar. No, provócalos. Yo en algún artículo que escribí por allá en una revista de negocios justamente decía eso, tú no le debes nada a una empresa por darte un empleo, al contrario, ustedes deben agradecer porque tú estás desarrollando tus capacidades dentro de la empresa y haciéndoles ganar plata por lo que tengas que hacer. Y esa es una visión desde el punto de vista pues puede ser muy egocéntrica, pero es retando al mercado al que tú tienes las capacidades. Y creo que por ahí ronda también pues el consejo que siempre que me dieron y pues cada uno es dueño de sus decisiones y que cada uno tiene la posibilidad de desarrollar o crecer de acuerdo a lo que a lo que uno quiera, ¿no? Y de ahí parto pues toda mi visión de cómo trabajo y cómo muchas personas me dicen pero es que yo no me puedo independizar porque tengo deudas, porque es que es que necesito, es que tengo que pagar el tal. Esos son conceptos preestablecidos en donde si realmente tienes las capacidades y las ganas de hacerlo lo puedes hacer perfectamente y subsistir mucho mejor incluso que siendo porque al final el tema de tener un trabajo y un empleo y un salario tiene un techo, el otro no lo tiene. Por ahí van mis consejos siempre. Para adaptarse al futuro del trabajo debemos cambiar la mentalidad para que hagamos los cambios como una oportunidad. Yo creo que eso es todo en donde ronda más o menos lo que yo trabajo y tú me dijiste en el tema del futuro del trabajo que se ha hablado mucho pero yo fíjate que yo simplemente quiero cerrar con ese tema desde mi punto de vista de futuro del trabajo. Para mí ronda con este tema de lo que te acabo de comentar que es es cómo lograr el cambio de mentalidad en las personas para adaptarse al futuro de lo que venga sea del trabajo o de los cambios porque resulta que a las personas por naturaleza les cuesta trabajo cambiar y entonces ven mucha gente muchas personas ven como caótico quizá la situación de lo que va a venir en temas de futuro de trabajo. Yo lo tomo desde el punto de vista más de introspección es decir qué tipo de cosas dentro de la mentalidad tengo barreras tengo que cambiar para entender realmente el futuro de una manera distinta desde el punto de vista más de las neurociencias y del tema de entendimiento las capacidades mentales las capacidades de habilidades y destrezas para lograr realmente eso es decir porque mucha gente escucha que la digitalización y que la robótica y el deep learning muy bien ahí están y eso me afecta y cómo me beneficia es qué tengo que hacer yo desde el punto de vista humano persona para cambiar adaptar o adoptar todas esas nuevas tecnologías cambios para que para mí sean útiles porque ahí están es lo mismo de los objetivos ahí están los de resultado muy bien qué tengo que hacer para llegar allá lo mismo las tecnologías ahí están me afecta o no ahí todo el mundo habla del blockchain y eso qué me ayuda o me afecta qué son los NFTs eso me ayuda me afecta qué hago con eso sí entonces eso es desde el punto de vista de personas para mí el futuro de trabajo lo veo siempre desde ahí sí estadísticamente te digo 65% de las personas que están haciendo hoy trabajarán en actividades que hoy ni siquiera existen muy bien qué tengo que hacer para entender esas nuevas actividades y saber funcionar desde ahí porque a las personas el gran trabajo es cambiar porque siempre lo han hecho así es sobre lo mismo que yo te decía de cómo generación de ingresos de cómo el tema de cambio mentes de los vicepresidentes enfóquense en las personas en las capacidades de las personas y ayúdenlos a cambiar para que logren sus resultados y no es establezcan unas hace un poquito hace unos días me llamaba una persona de producto de un laboratorio farmacéutico y me decía me pusieron a hacer el presupuesto en los próximos no sé qué dos años inclusive para toda la región no sé qué tal cosa y digo muy bien hazlo esos son números el tema es cómo van a hacer para llegar allá ese es el gran tema y el futuro del trabajo es exactamente lo mismo el tema de mindset que hay que cambiar para entender y adoptar esas cosas que vienen ahora pues para poderse adaptar o ser adaptable o empleable en el futuro escuchar la historia de Jaime su pasión por la consultoría su motivación por el futuro del trabajo por conectar la estrategia con el talento es fascinante y nos deja unos hacks poderosos el primero vender no es la estrategia es la consecuencia si te compran es porque hiciste algo bien y ese algo lo realizó tu talento humano dos tengo que asegurarme que las personas tengan la capacidad de lograr lo que requieren hacer prefiero contratar ardillas para subir a un árbol que a un pato y tres entendamos qué significa cada acción para lograr un resultado en la estrategia para mí un resumen de esta conversación es que debemos generar una apuesta por desarrollar la estrategia del negocio atada al desarrollo del talento algo básico simple poderoso pero que a veces se me olvida bueno hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento gracias a todos y suscríbete el saludo y suscríbete a todos y su la la